¿Acomodando todo acá en el predio? Sí, estamos arreglando los partidos y cada vez se está sumando más gente. El ambiente dentro de todo está lindo, no hubo ninguna pelea, nada, así que por ahora está tranquilo. ¿Están conformes ya con lo que vienen haciendo, con el Pato, con tu viejo, con Carlinho? ¿Es más o menos lo que esperaban? Sí, sí, sí. Por suerte, como te decía, se está sumando la gente, se está ampliando el lugar, se está haciendo cosas nuevas, más que nada con el tema de la sombra, ahora con el calorcito, que está bastante pesado, así que se está poniendo lindo. Siempre buscando incentivar para que los muchachos tengan otro espacio donde divertirse y donde pasar un fin de semana distinto. Sí, más que nada se trata de disfrutar de los sábados, de que la gente venga a jugar al fútbol, a divertirse un rato más que nada, que es lo más lindo. Bueno, hablamos un poquito de bancario, quedaron ahí por penales frente a Central, ¿qué análisis podés hacer de estos partidos amistosos, con técnico nuevo, con plantel nuevo? De estos partidos, la verdad que vamos sacando, fuimos de menor a mayor, contra Quim mejoramos más o menos, después contra Central nos acomodamos un poco y creo que vamos a ir mejorando de a poco a medida que vayamos pasando de entrenamiento y todo. En la transmisión del partido decíamos que tenés un jugador, un compañero nuevo que es Frías, que me parece le van a sacar mucha ventaja y le va a dar mucho fútbol a bancario. Sí, es un buen jugador, mucha potencia tiene, anda muy bien en gancho y se hace jugar a todo, que eso es bueno porque me ayuda a mí, ayuda a los demás, que el equipo vaya para adelante. ¿Estás esperando a Casavecchia? Sí, estamos esperando, ya dijo que arregló, así que estamos esperando a Tato para que se sume también al equipo. Lo que le faltó quizás es un poco de fútbol, creo que a partir de ahí, a partir de que puedan desarrollar un poco eso, tienen para soñar. Sí, ahora la verdad se está armando un lindo equipo y lo que quieren hacer es un equipo amplio, que seamos mínimo 20, 22 jugadores. Es difícil hacerlo, pero bueno, vamos a tratar de que se pueda, porque siempre no se necesita de 11 nada más. Hablaste con Diego, supongo, te quiere como delantero, como mediocampista, ¿en qué lugar de la cancha te ubica él? No, no, quiere que juegue adelante libre, alrededor del indio. ¿El pibe que debuta y hace goles? Müller, digo. No, va cuando se retira el viejo, porque no puede más, no le va para correr ya el viejo. Sí, pero mete, cada vez que puede la mete. Sí, pero también la cerra. Pobre, lo está matando a Müller, no, pero creo que tienen posibilidad, donde puedan desarrollar el juego, creo que Bancario puede estar peleando. Sí, 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 obviamente, seguramente vamos a estar peleando de arriba, y lo bueno que tenemos Müller ahí adelante, que gana todo de arriba también. Bueno, eso sí, están los demás para que corran para él, pero bueno. Bueno, pero son ya demasiado acorridos él, ahora que corran los pibes dirá. Sí, ahora que va peor a los demás y que corran a los demás. Él se queda en el área y tratando de ver si puede, tiene alguna oportunidad de hacer el gol. ¿Es verdad que dice que se le acalambra la lengua cuando terminan los partidos? Sí, es verdad.